Muy buenas amigas de Youtube, hoy quería grabar este videoblog hablando sobre el estreno de Assassin's Creed Syndicate, el que iba a ser Assassin's Creed Victory, el sucesor de Unity, el anterior juego que salió el año pasado, en 2014, en el cual tenéis los gameplays en el canal, igual que Assassin's Creed 4, Black Flag, que terminaré justo este mes de colgar las dos series, y bueno, quería hablar sobre el lanzamiento, el lanzamiento se prevé para el 23 de octubre, tanto para Play 4 como para E1, y un mes posterior para PC, y bueno, quería hablar sobre todo del juego, ¿qué nos parece? Vivimos en un momento increíble y maravilloso, la era de los inventos, tantas mentes despiertas, soñando con máquinas imposibles, invirtiendo más oro que la propia reina Victoria, pero ni un solo chelín gastado va a parar a los bolsillos de los pobres diablos, cuya sangre se ha derramado para construir este glorioso imperio. La clase obrera trabaja y malvigue, sin prestar atención a las máquinas a las que está atada su existencia. Amigos, despertémoslos, ¿de acuerdo? ¡Gracias! 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 Sabemos que tendrá cinco ediciones distintas, todas ellas, para PS4, Xbox y PS4. La primera edición de Assassin's Creed Syndicate será la versión estándar, tendrá un precio de alrededor de 60€, al cual incluirá la conspiración de Darwin y Dickens, que será un DLC gratuito, y en el segundo estará la Gold Edition, que tendrá un precio de 90€, y los usuarios podrán disfrutar además de la misión de la conspiración de Darwin y Dickens, del Season Pass y un traje exclusivo de Baker Street. Después llegamos a las tres ediciones, que son las más caras, las ediciones estrella, y tenemos el despliegue de The Rocks Edition, Charin Cross Edition y Big Bang Collector Case. The Rock Edition, llamado así por la banda que dirige Jacob, contiene una caja coleccionista, luego tenemos el mapa de Londres a doble cara, manda Sonora un artbook, libro de arte, y dos misiones extra que añaden una hora de juego. Supongo que también incluirá la de Darwin y Dickens, y no sé si estarán incluidas esas dos, esa misión dentro de las dos que dicen de una hora de juego. Igualmente, una hora de juego me parece demasiado poco para unos DLCs, pero bueno. Vamos a la siguiente edición, la Charin Cross, perdonad, la anterior tendría un precio de 72€, la Charin Cross Edition, un coste de 92€, el cual podrás explorar en la estación más famosa de Londres. La oferta incluye la figura de Jacob Fry, el nombre del protagonista, en un cruce de vías, el mapa de Londres de doble cara, como venía en la anterior edición, el artbook, la caja coleccionista, la banda Sonora y dos misiones extra. Es decir, de la edición anterior de Rocks Edition al Charin Cross, la única diferencia es la figura de Jacob. Y bueno, ya pasamos a la edición Pro Pro, la máxima del juego, aunque seguramente luego saldrá otra más Pro, como pasó ya con Unity. Tenemos la Big Ben Collector Case, que es de 140€, y la figura de Jacob con la maquinaria del Big Ben, el pase de temporada, la caja coleccionista exclusiva, mapa de Londres de doble cara, artbook, una petaca exclusiva de máxima calidad, que no sé para qué, una caja Future Pack exclusivo, banda Sonora y dos misiones extra. Esto de la petaca me recuerda a la edición del Unity, que venía la caja de música y demás. Bueno, hay ediciones que parece que luego ya ni llegan. Yo, por lo menos, la que tengo del Unity es la edición Notre Dame, es la que me llamó más la atención. Pero, claro, luego hay ediciones que son mucho más. No entiendo tampoco afán de qué, porque luego mucha gente ni se compra las ediciones coleccionistas a más no poder, y luego ni el juego ni les gusta, ni se lo pasan ni no les interesa. Yo, por ejemplo, la banda Sonora de Unity la tengo ahí en CD. El juego me parece genial. O sea, a pesar de los problemas que ha tenido, el juego para mí es un juegazo. Es la segunda historia de Assassins que más me ha gustado después de Edge Auditore, que siempre será el mejor de todos. Y, bueno, yo creo que le podrían sacar mucho más partido a esta historia de Arno. Y esperemos a ver cómo es la historia de Jacob Fry. Lo que parece que el juego va a ser más de lo mismo. Incluyen lo de los carruajes. Puedes tanto pelear encima de ellos como conducir por la ciudad con ellos. Cosa que, no sé, llevar un carruaje de caballos por la ciudad puede ser bastante pesado. No lo entiendo yo si te gustará el primer día, pero yo no creo que sea una cosa que digas todo constantemente. Veamos las misiones. Ya decimos, parece que va a haber alternarse el personaje de Jacob con el de la hermana. No sé, a ver cómo resulta este juego, a ver si conocemos más detalles. De momento me parece que he escuchado algo que el multijugador desaparecía. Multijugador se refieren a las partidas aquellas que aparecieron en Assassin's Creed Revelations, que eran peleas entre usuarios, así que había disfraces y demás. O un multijugador parecido al de Unity, que eran misiones en cooperativo. Veamos en el E3 a ver qué puede resultar, cómo va evolucionando este Assassin's Creed Syndicate. Y decimos Syndicate al final con ese nombre. Hemos dejado Victory. Para mí es un fallo el nombre. Prefería Victory, la verdad. Es mucho más atractivo. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona, a ver dónde van los tiros de este Assassin's. A ver si otra vez mezcla la historia de los sabios. Como pasó con Black Flag y Unity. Y bueno, a ver por dónde van pegando los tiros ya. Porque la historia necesita un poquito de movimiento. Porque yo creo que se está estancando demasiado. Y si le metemos que cada año está estancando uno nuevo y que no evoluciona, puede haber un problema. Aparte, creo que este año se estrena la película de Assassin's Creed. No sé si tendrá mucho que ver con los juegos realmente, porque siempre las películas las destrozan las sagas. Pero veamos a ver cómo evoluciona el tema. Cómo Ubisoft va pasando este periodo de Assassin's Creed. Y bueno, seguramente el juego caerá. Porque soy fan de Assassin's Creed. Y lo tendréis en el canal, ¿vale? Próximamente, esta mi semana mismo, Witcher 3 sale el día 19, el martes. Y lo tendré en el canal también. Aparte tengo que acabar, como ya he dicho, los otros dos Assassins. Están grabados. Tan solo queda editar los vídeos. Pero vamos, Unity lo tengo terminado del todo. Esta lo iré colgando durante la semana. Black Flag lo iré colgando durante este mes. Y a lo mejor algún capítulo del mes que viene será el final. Y bueno, agradecer a una cifra que ha llegado de 500.000 visualizaciones en este tiempo que llevo. Y bueno, este último empujón de estos dos últimos años, que es cuando más vídeos han empezado a subir. Y gracias a vosotros por ver los vídeos y estar ahí. Muchas gracias y espero que os haya gustado esta opinión. Iré subiendo normalmente más vídeos así. Dando mi opinión sobre cosas que vea. Y espero que os guste. ¡Hasta pronto!